15BA 2508 es un Honda CR-V 2007 color negro esto presenta daños en parte delantera dañando fascia, parrilla radiadores, marco radiador suspensión, salpicaderas alma presenta daño en alma salpicadera aparentemente ya compre existente ya que presenta excesos de pasta suspensión aparentemente con daño cuenta con batería, computadora soportes aparentemente en buen estado marco radiador con daño al igual que radiadores marca BNB de aceite de motor marca BNB de líquido de transmisión lado lateral lado derecho sin daño en faro en salpicadera tines de Civic con un cuarto de vida aproximadamente puertas aparentemente sin daño en puertas no presenta daño presenta un detalle en lienzo daño en pintura daño en pintura cuarto de vida en llanta media vida cuenta con asientos en piel volante y tableros sin daños transmisión automática vestiduras en piel como mencionamos asientos completos no cuenta con quemacocos puerta cajuela falta una moldura fácil trasera con algunos detalles de moldura fácil trasera muy dura la tuya es de rueda llanta de infracción sin guidor costado lateral no presenta daños en el costado lateral derecha izquierda sin daño en puertas suspensión aparentemente con daño llanta recorrida las se se